Este programa es apto para todo público, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Aso Amigos Televisión, su canal. Presentamos La Capital, el magazín de la familia colombiana. Presentación y dirección, Jesús Maecha Beltrán. Amigos de La Capital, bienvenidos para todos ustedes, un cordialísimo saludo. Nuevamente en Aso Amigos Televisión, hoy con una gran artista, la voz polifacética de América, Nancy del Río, quien tiene la gran fortuna de acompañarnos en el día de hoy. Nancy, un cordial saludo para usted. Buenos días, Jesús. Para usted un saludito, para la gente de Logística, y un saludo para toda la gente de La Capital. El gran magazín de los grandes artistas de ayer, de hoy, de mañana y siempre. Llegamos con la reflexión de la semana, papi, ¿cuánto ganas por hora? Y nos vamos con el primer video de nuestra artista, invitada en el día de hoy, Nancy del Río. Y este gran éxito, te invito, unas copas. ¡Bienvenidos! Papi, ¿cuánto ganas por hora? Con voz tímida y ojos de admiración, un pequeño recibía así a su padre al término de su trabajo. El padre dirigió un gesto severo al niño y repuso. Mira, hijo, esos informes ni tu madre los conoce. No me molestes, estoy cansado. Pero papá, insistía el pequeño, dime, por favor, ¿cuánto ganas por hora? La reacción fue menos severa. El padre solo contestó, ¡80 pesos por hora! Papi, ¿me podrías prestar 40 pesos? Preguntó el pequeño. El padre, muy enojado y tratando con brusquedad al hijo, le contestó, ¡Ah, así es que esa es la razón de saber cuánto gano! ¡Vete a dormir y no me molestes, muchacho aprovechado! Había caído la noche. El padre meditó sobre lo sucedido y se sentía culpable. Tal vez su hijo necesitaba algo. En fin, como quería descargar su conciencia dolida, se asomó al cuarto del pequeño y con voz baja preguntó, ¿Duermes, hijo? Dime, papá, aquí tienes el dinero que me pediste. Gracias, papá, contestó el pequeño y metiendo su manita bajo su almohada, sacó unos billetes y dijo, Ahora ya completé, papi. Tengo 80 pesos. ¿Me podrías vender una hora de tu tiempo? ¿También al día? Me podrías vender una hora de tu tiempo. ¿Quieres, hijo? Acisar en la hora de tu tiempo. Oiga señor, invito unas copas, usted me gusta y estoy muy enamorada Sé que es casado y usted ya tiene dueña, pero no me importa Hoy quiero pasarla bueno, de verdad señor, usted me enloquece Sería mucho arrocado por tener mi querer, ya está bueno de guardar mi sentimiento Y con sus brazos calmaré esta pasión Usted decide y yo no lo voy a obligar, si conmigo quiere estar, ha de ser sin compromiso Solo una noche, no más le puedo brindar, y cuando el sol aparezca Ni me conoce, ni lo conozco Pero si le digo, no se vaya a enamorar, no se vaya a ilusionar Yo no quiero compromiso Solo una noche, no más le puedo brindar, y cuando el sol aparezca Ni me conoce, ni lo conozco Y será una noche no más, pero que nunca olvidarás Cántalo Nancy del Río Oiga señor, perdone mi franqueza Pero es que no puedo engañar su corazón Mi vida es una y no podemos escapar El sentimiento que ahora nos tocó a los dos Oiga señor, vive en mis sueños Y quiero que hoy se me hagan realidad Tengo miedo de enfrentarme al mundo Aunque me critiquen, con usted quiero estar Usted decide, yo no lo voy a obligar Si conmigo quiere estar, ha de ser sin compromiso Solo una noche, no más le puedo brindar Y cuando el sol aparezca Ni me conoce, ni lo conozco Pero si le digo, no se vaya a enamorar No se vaya a ilusionar Yo no quiero compromiso Solo una noche, no más le puedo brindar Y cuando el sol aparezca Ni me conoce, ni lo conozco Afílese ya al 626-3696 Y disfrute de la señal en vivo De los partidos por a sus amigos Afílese y obtenga muy buenos beneficios Más de 60 canales Un excelente servicio Y poder ver su negocio en televisión A muy buen precio Llame ya 626-3696 O visítenos Calle 146A Número 54A02 Lo realmente importante del cacao orgánico Es que se desarrolla en procesos agroforestales Adelante prueben Prueben que está muy rico Numeral Suba Cuenta En el plan de desarrollo de la localidad Con inversiones e intervenciones integrales Con el liderazgo de todas las entidades Se desarrollarán ejercicios funcionales Y de valor para la ciudadanía Suba, mejor para todos En la capital siempre seguimos estimulando a los grandes artistas Nancy del Río La voz polifacética de América Está con nosotros Le recordamos también que tenemos un gran homenaje Que le realizó Le realizaron al maestro Gali Galeano en sus 30 años Y Nancy también nos presenta Otra canción que está pegando muy bien a los diferentes medios de comunicación Y ella nos lo va a presentar para todos los televidentes de la capital Por supuesto que sí Una canción Te lo advertí Composición de Nancy del Río Quien les habla Es una canción que habla de despecho ¿Alguna vez he estado despechado o no? Muchas veces Pues esta canción es como para aquellos que se van y regresan Pero ya no se perdonan Te lo advertí Segundo video promocional de esta gran artista Como lo es Nancy del Río La voz polifacética de América Agradezco a todo el público No solamente de Colombia Sino de Latinoamérica Que en estos 30 años Ha brindado ese cariño tan bonito Este artista de origen costeño Se dio a conocer primero en Centroamérica Donde un empresario llevó su álbum Que no había salido en Colombia Además con disco de oro Se enteró que ya no se llamaba Carmelo Galeano Sino que tenía nombre artístico Cuando veo unos cartelones que dicen allá Bienvenido Gali Galeano a Guatemala Otros que decían Gali Galeano te queremos Unas muchachas con ramo de flores Ahí me vine a dar cuenta Que yo me llamaba Gali Galeano Porque yo ni sabía Durante todo este tiempo La imagen ha sido su fuerte Aunque se la han querido cambiar Me hicieron ir donde Norberto Me hicieron peluqueado así liso Con una china acá Más o menos como el de él Y me decían que eran como la mijo de vaca Ahí me pintaron el pelo No, pero yo creo que Yo creo que la fuerza está ahí Yo soy como Sansón Gracias a la vida Por haber cobrado Tanto sufrimiento y tanta injusticia Que ayer me dejó Un cariño ingrato A quien amaba tanto Y como jazé que sin pedir permiso El viento se llevó Vuelves a pedirme Que vuelva contigo Y que le perdone Y que le perdone Todo el sufrimiento Que ayer me causó Pero ya es muy tarde Porque ya ni el polvo de tus zapatos En mi casa quedó Vuelves a pedirme Vuelves a pedirme Vuelves a pedirme Que vuelva contigo Y que le perdone Todo el sufrimiento Que ayer me causó Pero ya es muy tarde Porque ya ni el polvo de tus zapatos En mi casa quedó Con sentimiento Nancy del Río ¿Y tú qué pensabas? Que al volver a casa Yo iba a perdonarte Y a volver contigo Pero no fue así Si allá donde estabas Te dieron la espalda Qué pena contigo No es problema mío Yo te lo advertí Vuelves a pedirme Que vuelva contigo Y que le perdone Todo el sufrimiento Que ayer me causó Pero ya es muy tarde Pero ya es muy tarde Porque ya ni el polvo de tus zapatos En mi casa quedó Vuelves a pedirme Que vuelva contigo Y que le perdone Todo el sufrimiento Que ayer me causó Pero ya es muy tarde Porque ya ni el polvo de tus zapatos En mi casa quedó Afílese ya al C26-3696 Y disfrute de la señal en vivo de los partidos por a sus amigos Afílese y obtenga muy buenos beneficios Más de 60 canales Un excelente servicio Y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio Llame ya 626-3696 O visítenos Calle 146A Número 54A02 Lo realmente importante del cacao orgánico Es que se desarrolla en procesos agroforestales Adelante prueben Prueben que está muy rico Número 54A02 El plan de desarrollo de la localidad Número 54A02 Numeral Suba Cuenta En el plan de desarrollo de la localidad Con inversiones e intervenciones integrales Con el liderazgo de todas las entidades se desarrollarán ejercicios funcionales y de valor para la ciudadanía. Suba, mejor para todos. La voz polifacética de América es Nancy del Río, una joven talento de la música en todos sus géneros y se encuentra hoy en la entrevista de la semana. Nancy, ahora sí, vamos a hablar de usted. ¿Cómo nace Nancy del Río? ¿Quién es Nancy del Río para que no tiene la fortuna de conocerla? A ver, Nancy del Río nació en el Tolima, soy del campo, con mucho orgullo. Cantaba en el colegio, me acuerdo que los miércoles era como el día de los niños que cantaban, entonces ese era el miércoles para mí. Cuando mi mamá me mandaba a lavar la losa, cantaba y lloraba, me gustaba mucho la música de Yolanda del Río, que ha sido mi ídola, me encanta la música de ella, de hecho, y he crecido como con la gente que me ha ayudado, con la gente de mi pueblo que se llama Palocabildo Tolima, para ellos un saludo muy especial, y para la gente que me ha ayudado, también a Darío Gómez, estuve, cuando empecé, estuve empezando con él en Tarima, también un saludito muy especial a la gente que me ha apoyado ahorita, al Charrito de América, un saludo muy especial, a Carlos Romero, también un saludo, un colega, y para los demás artistas, también un saludo muy especial a los que están conmigo, y a los que no, que Dios los bendiga. Nancy, hablemos de este nuevo trabajo discográfico tuyo, cuántos temas se componen, cuántas composiciones tuyas, producción general de lo nuevo de Nancy del Río. Ahorita estamos promocionando, le invito unas copas, que es una propuesta de una mujer para un hombre, ese tema lo hice pensando en lo que pasa ahorita, ya ahorita las mujeres somos muy lanzadas, entonces pues también quieren como una noche no más y ya no más, entonces esa canción va como hablando un poquito de eso, solo quiere una noche y ya. Te lo advertí, es otro de los objetivos musicales que trae esta propuesta musical de Nancy del Río, ¿cómo nació? Te lo advertí. Te lo advertí, es algo que pasó en mi vida, entonces hice como la letra sobre, o sea, basada sobre mi vida, pero entonces ha tenido mucha, mucha acogida ese tema, igual que el otro, pero entonces este como que pega más al despecho. Esa canción nació, la hice aquí en Bogotá, hicimos el video también aquí en Bogotá, en el barrio San Fernando, hicimos ese video, le invito unas copas, también lo hicimos aquí en Bogotá el video, entonces para todos ustedes. ¿Qué proyectos vienen para este año 2017 con Nancy del Río? ¿Cómo la contactan? ¿Cómo hace la gente para llegar a Nancy del Río? ¿Redes sociales que está manejando en estos momentos? Para mis eventos pueden contactarme al 311-828-4249 o me pueden buscar en YouTube Nancy del Río, la voz polifacética de América, ahí salen mis dos videos que estoy promocionando, en Instagram también Nancy del Río. Afílese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por a sus amigos. Afílese y obtenga muy buenos beneficios, más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya al 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A02. Lo realmente importante del cacao orgánico es que se desarrolla en procesos agroforestales. Adelante y prueben, prueben que soy un 물 Baltimore. Gracias. Y harán ejercicios funcionales y de valor para la ciudadanía. Suba, mejor para todos. Película, me gustan mucho las de Vicente. Las de Vicente, tu artista preferida que no falta en tu discoteca o en tu celular. ¿Qué artistas miras? Yolanda del Río y Rafael Orozco. ¿A quién dedicas este programa? A mi hija hermosa y a mis padres, Diana Carolina Mejía y para mi madre María Inés y Luis Alfonso Mondragón. Un beso muy grande para ellos, los amo mucho. ¿Comida preferida que no puede faltar en tu nevera? Los frijoles. ¿Lugar preferido para viajar que no te puedas perder? Cuando queda oportunidad a mi pueblo, Palo Cabildo, Tolima. ¿Casada o soltera? Orgullosamente madre soltera. ¿Equipo preferido que no te pierdes un partido? Nacional. ¿Próxima gira, Nancy, que va a tener para este año 2017? Para el 29 en Canvao, a partir de las 11 de la noche. Nancy del Río es sin lugar a dudas la voz polifacética de América. Una pregunta que nos están haciendo acá a través de las redes sociales. ¿Por qué Nancy del Río? El por qué Nancy del Río, porque imito a Yolanda del Río. Entonces ya, como Nancy del Río, siempre me preguntan eso, ¿no? Entonces yo imitaba a Yolanda del Río, que es la música que a su merced le gusta. Dice así. Ahí está, como Yolanda del Río, amigos empresarios. Como Franci. Hay otro en mi cama y yo no sé por qué te extrañas. Me parece justo porque hace tiempo tú me engañas. Hay otro en mi cama y te lo digo sin temor. Y otra que es sin lugar a dudas que no puede pasar por alto, la gran Arely Senado, la reina de la música popular. Por culpa de tu ausencia hoy ya tengo un amor nuevo, por culpa de tu engaño algo nuevo estoy viviendo. No te comprometiste y el de ahora sí lo ha hecho. La diferencia es grande, solo me diste desprecios. Y hay otra canción que me gusta que es un vallenato. No puedo olvidar el día que lo conocí, con la tristeza metida en el corazón. Lo vi tan triste que hasta un consejo le di y le dije nunca es tarde para el amor. Es nuestra artista invitada en la capital, la voz polifacética de América. Ya lo saben ustedes por qué es la voz polifacética y estuvo en la capital. Nancy, Dios la bendiga. Gracias por haber participado de este programa. Jesús, gracias a usted por la invitación. Le damos también gracias a mi Padre Celestial por permitirnos compartir con todos ustedes. A Logística, un abrazo bien grande y por darnos la oportunidad a nosotros los artistas de compartir con todos ustedes y a todo mi público hermoso. Los espero el 29 en Canvao. Chao, chao. Este dolor que tengo, hoy lo voy a acabar. Tráigame otra botella, me quiero emborracha. No volverías a confiarme, ni mi amor a entregar. Aprendí que a los hombres no se les debe amar. Sírvame otra, por favor. Quiero calmar el dolor que quema mi corazón. Qué tonta fui. Con sus palabras de amor sé que muy fácil caí y que lograste atraparme, corazón. Sírvame otra, por favor. Quiero calmar el dolor que quema mi corazón. Qué tonta fui. A tantos que desprecié, con lo peor me quedé. Pero hasta aquí llegué yo con este amor. A todas las mujeres un consejo les voy a dar. No permitan que nadie las quiera maltratar. No comprendo a los hombres si nacieron de una mujer. Qué diablos no valora ese precioso ser. Sírvame otra, por favor. Sírvame otra, por favor. Quiero calmar el dolor que quema mi corazón. Qué tonta fui. Con sus palabras de amor sé que muy fácil caí y que lograste atraparme, corazón. A tantos que desprecié, con lo peor me quedé. Pero hasta aquí llegué yo con este amor. ¡Suscríbete al canal!